¡Suscríbete al canal! ¡Es una locura! ¡Que alguien nos ayude! Grábalo todo. Creo que es aquí. Echemos un vistazo. Guardas de seguridad, guardas de seguridad. Sigo grabando. Apaga la cámara. Lo entiendo, nos marcharemos. Vamos, vamos, dame la cinta. ¡Dame la cinta! Está claro que están escondiendo algo. Esta noche vamos a averiguar de qué se trata. ¡Joder! Es como en la película. Este lugar es muy siniestro. Si hay algún espíritu con nosotros ahora, ¡habla libremente! ¿Estáis todos bien? ¿Sí? Sí. ¡Vámonos! Hemos venido aquí para encontrar pruebas de que la película Encuentros Paranormales fue real. No sabía que nada de esto iba a pasar. ¿Dónde estáis, chicos? Quiero volver a casa. ¡Deja de grabarme! ¿Pero a ti qué te pasa? ¡Nunca vamos a conseguir salir de aquí! Encuentros Paranormales 2 Volvemos después de una larga publicidad. El resto del equipo ya no está con nosotros. El resto del equipo ya no está con nosotros. Gracias.